¿Sabes qué es un podcast? Hoy te enseñaré qué es un podcast y para qué sirve fácil y rápido. Síguenos para más tips. Los podcasts son archivos de audio versátiles en que tiene cabida multitud de formatos, audiencias y temáticas. Se sube de forma periódica, semanal, quincenal, mensual y hasta por temporadas cerradas como si fuera una serie de televisión. Este formato desarrolla un tema específico a través de entrevistas o píldoras en una serie de episodios de periodicidad variable a la web o plataforma de streaming digital como Anchor, iVox, Spotify o SoundCloud. Incluso puedes subir el audio a YouTube. Tener un podcast puede llevar tu blog a otro nivel, donde además puedes crear más contenido relacionado con tu actividad en la web y expresarla de manera cercana, creando confianza en el oyente que te escucha. Es similar a un programa de radio tradicional, pero con algunas diferencias fundamentales. Es digital y cualquier persona puede descargarlo en su app preferida. Escucharlo cuando mejor le convenga y hasta convertirse en suscriptor del mismo. Hoy en día es el medio perfecto para dar rienda suelta a la creatividad. Guarda este video, dale like, suscríbete y comenta. Compártelo a alguien que le interese. Sigue mirando más capítulos aquí. No te pierdas ninguno de mis videos. Si te gusta mi contenido, puedes apoyarme en mi página de Patreon o Paypal. Déjame en los comentarios si quieres saber más hacks sobre el podcasting.